Hola, soy Sergio de Home y estoy en un departamento en Las Condes nuevo recién entregado. Tiene una amplia terraza, piso de porcelanato, calefacción, la cocina totalmente equipada y amoblada. Tiene por aquí un closet adicional y la habitación con piso flotante. Tiene también salida a la terraza, por aquí tiene su closet y el baño en suite con tina por acá y la conexión a la lavadora.